... ...hola amigos, tercera entrega del interesante coloquio... ...hacia el encuentro entre el modelismo y el arte... ...que fue uno de los actos centrales... ...del trigésimo concurso, fue en Girola un solo de ciudad... ...en él participaron grandes maestros... ...del arte y del modelismo... ...gracias a Fuengirola Televisión y a la organización... ...por la cesión de las imágenes. Os díganos su nombre y alguna pregunta. ¿Puedo preguntar que no se están viendo en televisión? Me escucháis bien... ...Fernando, mi gran amigo... ...ha saltado cuando he dicho que el modelismo... ...la interpretación no es esa... ...el modelismo puede ser arte... ...pero el 80% es lo que has dicho después, artesanía... ...¿Dónde diferencio yo una cosa o la otra? Lo que hace Raúl cuando modela, cuando pinta y da, es arte... ...lo que habéis citado de Van Hills es un artista integral... ...que coge una obra de Raúl y la convierte en algo propio... ...igual que hace Picasso con las meninas de Velázquez... ...pero cuando cogemos un avión, le aplicamos... ...por muy bien que he hecho está y es maravilloso... ...unas técnicas que ya hace todo el mundo... ...con unas pinturas que hace todo el mundo... ...y lo convierte en algo que hace todo el mundo... ...eso es artesanía... ...hay mejores artesanos y peores... ...pero arte solamente dentro del modelismo... ...que puede haber y hay magníficos artistas... ...pero se cuentan con las manos... ...porque tienen que ser creadores... ...si no son artesanos... ...y hay muchos artesanos de muy alto nivel... ...y muy meritorios... ...no hay que porragarse a la vestidura... ...porque no hagamos arte mayor... ...se hace artesanía de gran calidad... ...y eso es lo que realmente hacemos... ...la inmensa mayoría de los modelistas... ...y de vez en cuando los genios... ...como Van Hills... ...como ocurre a Raúl... ...como ocurren a otros cuanto más... ...es son los que hacen arte... ...porque crean la pieza... ...sale de su cabeza... ...salen los colores... ...interpretan la historia y lo cuentan... ...y los demás... ...basándose en esa obra... ...que puede ser magnífica... ...hacen unas interpretaciones artesanales... ...pero el artista tiene que ser algo completo... ...y lo demás pues... ...hacemos lo que podemos... ...uno mejor y otro peor... ...pero hacemos artesanía... ...no arte como hace él... ...como hace Van Hills... ...o como hace Cariotelis... ...o como hacen... ...también tenemos unos ejemplos italianos... ...que lo modelan todo... ...o como puede hacer cuando se juntan... ...Zapatero... ...con... ...que hacen... ...su obra... ...y siempre y cuando... ...no esté inspirada... ...en otra obra a la vez... ...que puede ser... ...como hemos hablado... ...el ejemplo que hemos dicho de Velázquez... ...pero yo coger una obra... ...ya hecha... ...y hay muchos artistas... ...que de verdad lo son... ...que consideran... ...que eso es una recreación... ...pero no es una obra... ...auténticamente artística... ...la obra artística... ...tiene que salir... ...de uno o de dos... ...o los que sean autores... ...que salga de su propia interpretación... ...de la realidad... ...o de su historia... ...y que desde un principio... ...la composición... ...el color... ...el ambiente... ...y todo lo demás... ...sea una interpretación propia... ...que evidentemente... ...quiere que le guste a los demás... ...pero como hagamos cosas... ...para que le gusten los demás... ...se acabó el arte... ...y eso es una máxima... ...que ha ocurrido siempre... ...si los pintores... ...los impresionistas... ...habiesen pintado... ...como pintaban... ...de la Croix... ...y todos estos... ...se había acabado... ...la evolución del arte... ...¿eran buenos... ...los pintores clásicos... ...franceses? ...lo eran... ...sin duda... ...habían llegado a una evolución... ...pero ¿por qué evolucionó... ...la pintura? ...porque hubo alguien... ...que pintó... ...si le importaba tres pepinos... ...y llegaba y no... ...y resulta que eso... ...es lo que después ha llegado... ...que de los pintores clásicos... ...que se habla... ...muy poco... ...de sin embargo... ...toda la revolución... ...que hubo posteriormente... ...entonces... ...siempre... ...hay que pintar... ...lo que uno quiere... ...y lo que uno siente... ...y si eres capaz... ...encima de llegar a los demás... ...es que eres el auténtico artista... ...pero como tú pintes... ...para satisfacer a los demás... ...no se evoluciona... ...y esa es la diferencia... ...que yo quería... ...estamos... ...estamos de acuerdo... ...totalmente de acuerdo contigo Rodrigo... ...pero convendrás conmigo... ...que eso pasa en todas... ...las disciplinas artísticas... ...en todas... ...eso... ...claro... ...claro... ...pintura... ...escultura... ...fotografía... ...lo que tú quieras... ...pero que en el modelismo... ...también hay arte... ...entonces estamos de acuerdo... ...en lo sustancial... ...y no hay que decir... ...alguien lo hay... ...con un muy... ...aúdico... ...de acuerdo... ...todo lo que he hecho... ...a la salida... ...yo creo que esto lo podéis arreglar... ...así con un... ...la salida os veis... ...muchas gracias por su pregunta... ...tenemos aquí otra pregunta más... ...y su nombre... ...y la pregunta... ...se me oye... ...sí... ...vale... ...soy Javier Ruiz... ...y vengo sobre todo interesado... ...porque... ...me gusta mucho la historia... ...y veo que... ...el modelismo es una forma de... ...entrar a la historia... ...eh... ...referente a todo el proceso artístico... ...me quiero acordar... ...y dicho... ...lo que ha dicho... ...referente a lo que ha dicho Augusto de... ...Suber... ...hace la composición... ...pero después alguien tiene que interpretarla... ...me recuerda mucho al teatro... ...el teatro tienes primero... ...alguien que lo... ...que lo... ...que lo escribe... ...por ejemplo William Shakespeare... ...después... ...alguien... ...que tiene que decidir... ...cómo se pone esa obra en escena... ...me estoy acordando... ...por ejemplo ahora... ...delena de pimienta... ...cuando pone en escena... ...el sueño de noche y verano... ...y después los actores... ...que también aportan su... ...su granito... ...es decir... ...podemos considerar... ...todos esos procesos creativos... ...modelaje... ...idea... ...pintura... ...colores... ...investigación... ...todo ese proceso artístico... ...se puede considerar también... ...aplicable al modelismo... ...es decir... ...esos procesos consecutivos... ...digamos que... ...os alzáis sobre... ...hombros de gigantes... ...yo estoy por hecho que... ...está el artista... ...el modelista... ...que se lo come y se lo guisa todo... ...como don Palomo... ...pero luego la gran mayoría... ...de los modelistas... ...que yo he sido modelista... ...aficionado y frustrado... ...entonces claro... ...yo qué hacía... ...yo no modelaba... ...yo podía retocar una figura... ...pero yo hacía como podía ser... ...como dices tú... ...el teatro... ...hay un compositor... ...que ha hecho una obra... ...ha escrito una obra... ...y tal y cual... ...y yo soy un actor... ...que interpreto un papel... ...lo haré mejor... ...o lo haré peor... ...pero pasa como un músico... ...con una canción... ...o pasa... ...soy artista... ...soy músico... ...soy actor... ...qué soy entonces... ...yo creo que... ...depende de cómo lo interpretes... ...serás un buen artista... ...o artesano... ...da igual... ...llámalo artista o artesana... ...para mí es lo mismo... ...o sea... ...serás bueno... ...o serás malo... ...depende de tu talento... ...pero claro... ...yo... ...es que... ...claro... ...cuántos modelistas hacen... ...la figura... ...eh... ...lo pintan... ...a un nivel... ...10... ...y luego hacer el diorama... ...a nivel 10... ...cuántos podemos contar... ...con muy pocas manos... ...pero la gran mayoría... ...es eso... ...una obra de teatro... ...sí... ...es que es así... ...yo creo que es así... ...lo bonito del modelismo... ...es que es un equipo... ...trabajamos todos el mismo... ...bueno... ...yo... ...como puede ser... ...dentro del equipo... ...pero yo sigo... ...pero yo he sido también... ...yo sé... ...cogía figuritas... ...modelaba... ...hacía mi composición... ...mi batalla... ...lo que tú dices... ...me imagino una escena... ...yo estoy creando... ...ya sé que no he modificado... ...las figuritas... ...pero las he cogido... ...las he puesto aquí... ...he creado una escena... ...me la estoy disfrutando... ...y si luego a la gente... ...le encanta... ...lo disfruta... ...bingo... ...pero yo me consideraba... ...cuando hacía estas cosas... ...pues sí... ...artista... ...y yo creo que... ...todos los que estáis aquí... ...sois artistas... ...con letras mayúsculas... ...y me parece mal que... ...no me parece mal... ...que algunos... ...digan... ...bueno yo es un hobby... ...¿qué coño es un hobby?... ...es que es muy difícil... ...lo que hacéis... ...es que es... ...estremadamente difícil... ...yo pinto en una... ...en una dimensión... ...vosotros hacéis en tres dimensiones... ...y no podéis cometer ningún error... ...porque es que... ...estáis mirando con lupa... ...yo puedo disimular con una pincelada... ...una bota... ...ya está... ...ahí queda... ...vosotros tenéis que hacer la bota... ...con los cordoncitos... ...y los brillos... ...es que es que es de locos... ...me molesta a veces... ...cuando veo que... ...algunos dicen... ...bueno pues sí... ...somos artistas... ...o somos artesanos... ...pero bueno... ...ya basta un poquito... ...yo creo que hay que empezar... ...a decirlo muy... ...a todo el mundo... ...el nivel que tenéis... ...y yo me estoy peleando... ...y fui... ...y monté una exposición... ...en el Museo de Toledo... ...en el 2012... ...hace poco... ...de Madrid... ...y vamos a por la tercera... ...y bingo... ...y vamos a montar... ...una más grande todavía en Madrid... ...a ver si ya... ...todo el mundo descubre... ...que el modelismo... ...ya no es una afición... ...que es arte... ...de verdad... ...pero arte del difícil... ...sí sí... ...es verdad... ...es verdad... ...agusto... ...me permites... ...me permites decirte una cosa... ...después de este... ...de este... ...de esta arenga... ...sí... ...me permites decirlo ¿no? ...¿qué arte tienes jodío? ... ...hay dos últimas preguntas... ...en este bloque... ...buenas tardes... ...me llamo Roberto... ...primero querría mostrar... ...mi respeto... ...al silencio... ...elocuente... ...porque... ...al igual que una futbolista... ...un futbolista se expresa con un balón... ...o una cantante con su voz... ...los artistas... ...que tenemos aquí... ...en... ...del mundo de la miniatura... ...pues expresan su... ...su talento en el modelado y... ...y en la pintura a escala... ...entonces mostrar mi respeto... ...por supuesto a los que estáis en la mesa... ...a Pepe... ...al silencio de Pepe Gallardo... ...que es un gran sabio... ...y ahí está... ...en silencio... ...a los hermanos Canoni... ...igualmente... ...y me gustaría... ...compartir con vosotros... ...simplemente una serie de... ...reflexiones... ...no son... ...no son muchas dudas... ...no son poquitas... ...son poquitas... ...si se puede hablar... ...preguntabais si se puede hablar de arte... ...yo creo que... ...siempre hay un amor a la creación... ...que no sé si se puede hablar de egoísmo... ...nada es comparable al amor de un hijo... ...pero cada vez que... ...el artista... ...saca... ...a la luz... ...o a un concurso... ...una de... ...de sus obras... ...parece que... ...parte... ...de... ...de su intimidad más profunda... ...la... ...la da a conocer... ...el maestro Ferrer Dalmau... ...hablaba... ...de que es un arte... ...que requiere muchísima dedicación... ...muchísimas horas... ...es verdad que... ...en nuestro arte... ...existen tantos planos... ...como podamos... ...como podamos sacar... ...al ir girando... ...al ir girando la figura... ...pero sí que es verdad... ...que aquellos que somos... ...muy... ...muy forofos... ...y amantes... ...del arte clásico... ...intentamos... ...no sé si es correcto o no... ...pero reconducir la... ...la mirada del espectador... ...hacia un plano... ...concreto... ...Raúl hablaba de lo importante... ...que es llegar... ...más allá... ...yo eso lo veo... ...tan imprescindible... ...como arriesgado... ...porque en el momento... ...que terminamos una obra... ...hay un procedimiento... ...al que... ...ya hemos... ...ya hemos alcanzado... ...entonces... ...la labor de creatividad... ...en la siguiente obra... ...si realmente... ...lo queremos considerar... ...como un arte... ...empieza justo... ...donde hemos dejado... ...la anterior... ...y digo que es muy arriesgado... ...porque no sé si... ...a... ...mis admirados maestros... ...les sucede lo mismo... ...y es que... ...tenemos la sensación... ...de que ninguna de nuestras obras... ...está acabada... ...porque no hay nadie... ...que nos dice... ...en un determinado momento... ...esto... ...esto ha llegado a su fin... ...el compañero presentador... ...ha hecho una definición... ...que me ha gustado mucho... ...y es que hablaba... ...de escultura... ...en construcción... ...un poco reiterando la idea... ...de que nuestro trabajo... ...no... ...no termina nunca... ...muchísimas gracias... ...por ofrecernos esta... ...esta charla... ...porque yo creo que el resumen... ...que has hecho... ...me hace un aplauso... ...sinceramente... ...como periodista que soy... ...te felicito... ...y vamos a dar palabra... ...a un hombre muy atractivo... ...que está en la primera fila... ...aparte de ser uno de los mejores pintores... ...estamos hablando... ...de las mejores piernas del modelismo... ...yo creo que debería levantarse... ...estamos hablando de Pepe Gallardo... ...por favor... ...no, no, Pepe, Pepe... ...Pepe, hay que levantarse... ...no, por favor... ...a cámara, a cámara... ...un aplauso para Pepe Gallardo... ...algo nos quiere decir... ...bueno... ...hola... ...buenas tardes... ...no, solamente... ...ante todo... ...buenas tardes a todos... ...mis respetos a los que... ...no, Pepe, Pepe... ...pero ponte aquí, ponte aquí... ...que estás más guapo... ...aquí, aquí, aquí... ...están en la mesa... ...porque para mí son... ...verdaderos... ...artistas... ...soy fan absoluto... ...de Raúl... ...de... ...de Augusto... ...lo sigo... ...a ella no la conozco tanto... ...y Fernando es que es un amigo... ...que los dos hemos atravesado... ...estamos atravesando un momento durillo... ...y estamos un poco en comunión... ...porque hablamos y tal... ...yo solamente quería decir dos... ...dos cosas... ...se me ha quedado grabada la frase de Fernando... ...alimentar el alma de otra persona... ...porque para mí es muy importante... ...cuando alimentas el alma de otra persona... ...realmente estás conectando con esa persona... ...y eso es el arte... ...conectar con la gente... ...bien si piensas en... ...lo que haces para ti mismo... ...o para los demás... ...pero en definitiva... ...al final... ...es que la gente... ...cuando vea... ...lo mismo que escucha una canción... ...y siente algo... ...cuando vea una obra... ...sea una miniatura... ...o sea un cuadro... ...o sea... ...sienta algo... ...le transmita algo... ...eso es alimentar el alma... ...de otra persona... ...entonces para mí esa frase... ...ya me la he grabado... ...es buenísimo... ...vale... ...lo otro era una curiosidad... ...solamente... ...quería preguntarle a Augusto... ...realmente... ...la base... ...es diríamos el primer paso... ...que es lo que más te inspira... ...para empezar a hacer algo... ...leer un libro... ...ver una imagen... ...una historia que te han contado... ...algo... ...y a partir de ahí... ...empieza la idea... ...ya no sé si es un encargo... ...en un momento dado... ...que te digan... ...tienes que hacer esto... ...pero... ...qué es lo que más te inspira realmente... ...vale... ...solamente era eso... ...muchas gracias... ...para mí... ...pintura histórica... ...como aquí hay muchos... ...modernistas históricos... ...a mí me inspira la historia... ...del momento... ...o sea... ...es ese detalle... ...que quiero contar... ...que escena quiero plasmar... ...evidentemente... ...te despierta curiosidad... ...bueno pues no sé... ...una carga... ...de caballería... ...el alcántara... ...oye... ...algo oído... ...luego empiezas a leer... ...empezas a meterte en el papel... ...empezas a disfrutar... ...y mientras vas leyendo... ...porque es fundamental... ...vas imaginando... ...entonces... ...cuando leemos un libro... ...una novela... ...imaginamos... ...imaginamos la escena... ...porque no... ...es un poco eso... ...yo creo que... ...vaso mis cuadros... ...en la lectura... ...y sobre todo... ...novelas... ...históricas... ...van muy unidas... ...pero bueno... ...igual que vosotros... ...o sea que... ...lo mismo... ...ah... ...el proceso... ...el proceso... ...de creación... ...sí... ...es... ...yo disfruto mucho más... ...con el proceso... ...de investigación... ...de buscar... ...esa pieza... ...ese fusil... ...ese armamento... ...o ese paisaje... ...que cuando tengo que pintarlo... ...que para mí... ...ya es un poco monótono... ...pero cuando... ...es en crear la escena... ...es lo más divertido... ...pero pasa que vosotros... ...cuando hacéis un diorama... ...en crear la escena... ...y cómo pongo esas figuritas... ...luego a medida que se va acabando... ...el diorama... ...y dices... ...bueno ya está... ...pero ya... ...ya no disfruto tanto... ...¿sí o no? Totalmente... ...totalmente... ...eh... ...muchas gracias por vuestras preguntas... ...después abriremos... ...un último turno de preguntas... ...eh... ...teniéramos en cuenta... ...que a gusto... ...ha hecho el grandísimo esfuerzo... ...de venir en el día... ...después se tiene que ir a Madrid... ...aunque tengamos... ...nosotros seguiremos... ...a que está el trasero de la madrugada... ...aunque no fuese para estar aquí... ...hues he venido igualmente... ...porque ya sabes que soy un fan... ...completamente... ...y yo quiero reparar en dos detalles... ...si me lo permitís... ...uno... ...es la primera vez... ...que asisto a una charla de modelismo... ...en la que no se habla... ...de la versión de un Panzer IV... ...o cuál es la villa... ...exacta que llevaba un Airborne... ...en ese marco de Normandía... ...pero en la zona de Cherburgo... ...y no en la de Caen... ...y es la primera vez que hablo... ...identificaros... ...identificarnos... ...no sólo como miniaturista... ...modelista... ...es la primera vez que veo... ...y os aplaudo vosotros... ...como artistas... ...y habláis de vuestras piezas... ...como obras... ...como decías tú... ...entonces a mí me emociona también... ...yo como aficionado... ...yo también os doy las gracias... ...yo creo que... ...podemos darles un aplauso... ...a todas estas personas que están aquí... ...bueno, antes de abrir el melón... ...del que hablábamos... ...y de ese concepto tan bonito... ...que es el de... ...que produzca monstruos... ...pero monstruos muy bonitos... ...permíteme... ...como ahora... ...antes de entrar en ese... ...de abrir ese melón... ...permíteme una pregunta... ...para el segundo... ...turno de preguntas... ...que me gustaría que me contestaran... ...algunos de ellos... ...pero después de la publicidad... ...o ahora mismo... ...no después de la publicidad... ...perfecto... ...cuántos de vosotros... ...dejaríais de hacer maquetas... ...cuántos de vosotros... ...dejaríais el modelismo... ...ahí lo dejo... ...perfecto... ...con esto lo que pretendo demostrar... ...es... ...lo imbricados que estamos... ...los modelistas... ...con nuestro arte... ...con nuestra artesanía... ...como dice Rodrigo... ...perfecto... ...pues antes de hablar... ...de ese bloque de fantasía... ...quería comentaros... ...que además... ...y volviendo también a la raíz... ...de que muchas veces... ...no somos conscientes... ...de qué importante... ...o qué calidad tiene nuestro trabajo... ...como modelistas... ...es la cantidad de gente... ...que admira tanto el modelismo... ...empezando por Augusto... ...que está aquí hoy... ...aunque él no sea... ...modelista para su desgracia... ...y voy a... ...nos ha dejado un vídeo... ...una persona muy importante... ...yo creo que... ...una de las cosas que nos... ...produce mucha satisfacción... ...los modelistas... ...es descubrir que de repente... ...alguien famoso... ...es modelista... ...o tiene una colección... ...de soldados napoleónicos... ...exactamente el regimiento 13... ...que fue en la Gran Armé... ...Rosa... ...nos compartías... ...una foto maravillosa... ...de un actor clásico de Hollywood... ...que era... ...sí, bueno... ...no sé... ...me imagino que lo conoceréis... ...pero Peter Cushing tenía... ...bueno... ...he encontrado el dato... ...de que tenía... ...alrededor de 5.000... ...figuras... ...históricas... ...y además jugaba con ellas... ...que no sólo las coleccionaba... ...sino que jugaba... ...y la verdad que es un dato... ...bastante curioso... ...y... ...porque al principio... ...es como que cualquiera... ...puede ser modelista... ...que no tenemos un cartel... ...que nos identifique... ...bueno, también es un detalle de conocer... ...que James Stewart... ...y Henry Fonda... ...eran aeromodelistas consumados... ...para la desesperación de sus parejas... ...porque quedaban para volar aviones... ...para construir esas maquetas... ...y se pasaban... ...ante la incomprensión de sus parejas... ...y de su familia... ...de la propia Jane Fonda... ...y decía... ...pero ¿qué hace mi padre volando avioncitos? ...bueno, pero eso a nosotros nos representa... ...bueno, supongo que todos conocéis... ...algún referente de alguna persona famosa... ...supongo que todos conocéis a Faimino y Cansado... ...conocéis a Javier Cansado... ...bueno, que sepáis que Javier Cansado... ...se iba a sentar aquí... ...y iba a venir aquí... ...porque él es también modelista... ...y él tiene una grandísima colección... ...de soldados napoleónicos... ...y además... ...se dedica a la disciplina... ...de los juegos de guerra... ...de los wargames... ...que a lo mejor injustamente... ...y esto también hablas del Warhammer... ...muchas veces se ha considerado... ...como una categoría inferior... ...dentro del arte del modelismo... ...pero no tiene por qué sentir así... ...entonces Javier Cansado... ...os ha querido dejar un mensaje... ...así que le vamos a escuchar... ...madre mía... ...30 años ya... ...madre mía... ...cómo pasa el tiempo... ...30 años... ...qué maravilla... ...yo prácticamente no había nacido... ...que vamos... ...prácticamente... ...había nacido... ...pero prácticamente no había nacido... ...me hubiera gustado estar ahí... ...porque para mí Fongirola... ...es muy importante... ...lo he contado muchas veces... ...pero lo vuelvo a contar... ...Fongirola es donde pinté... ...mi primer Panzer IV Alpha... ...y cuando... ...o sea el primer Panzer IV que pintas... ...ya es... ...ya es para toda la vida... ...ya sabes que eso es... ...eso te marca... ...no podía acudir... ...porque lamentablemente... ...no, lamentablemente no... ...cuidado... ...estoy actuando hoy... ...todo el fin de semana... ...que fin... ...hay que actuar... ...porque he dicho lamentablemente... ...pero no... ...porque hay que ganar pasta... ...es... ...es un placer... ...quiero mandaros un saludo... ...muy grande a todos... ...por favor... ...el... ...me encantaría acudir... ...en cuanto pueda... ...si puedo el año que viene... ...si no en dos... ...en tres... ...cuatro... ...máximo cinco... ...porque esto... ...se está acabando... ...un saludo grande... ...a dignificar... ...nuestra... ...bueno... ...nuestra afición... ...nuestro arte... ...que personas también... ...con sensibilidad artística... ...se dediquen a esto... ...¿vosotros qué opináis? Que no somos los únicos raritos... ...hay gente muy destacada... ...que también practica el... ...el modelismo... ...claro que sí... ...y... ...y muy conocida... ...bueno después... ...estáis todos emplazados... ...a que le grabemos un vídeo... ...a Javier Cansado... ...claro que sí... ...de lo más salado que podamos... ...eh... ...también quería comentar... ...y va a estar aquí una persona también... ...que era... ...yo creo que era... ...que era muy importante... ...que no se dedique al modelismo... ...al igual que a Augusto... ...pero que quería apoyar... ...especialmente lo que sucede aquí... ...hemos hablado mucho de arte... ...pero todavía no hemos hablado mucho... ...de lo que es la cultura... ...y la cultura al final... ...es una comunidad... ...y tú lo comentabas antes... ...entonces esta persona que se iba a sentar... ...pero por motivos personales al final... ...y le da mucha rabia que iba a venirse... ...es una profesora de liderazgo... ...y de procesos culturales... ...y además es presidenta de una fundación... ...que se llama Acción por la Música... ...y que precisamente se dedica a dignificar... ...los conjuntos de musicales de barrio... ...precisamente para sacar a chicos... ...a niños... ...de exclusión social... ...pero ¿y cómo lo dignifica? ...lográndolo llevar a un auditorio de música... ...es como lo que hizo Augusto... ...¿cómo dignificamos esto? ...lllevamos a los modelistas... ...a un ateneo de cultura... ...a una institución histórica... ...y aquí nos ha dejado unas reflexiones... ...que quiero decir también... ...a por su cultura y también... ...ahora que hablaremos de la fantasía... ...que son las siguientes... ...María Guerrero nos dice... ...estar aquí es celebrar el modelismo... ...y celebrar la cultura entendida... ...en su sentido más amplio... ...que abarca las manifestaciones artísticas... ...lingüísticas, religiosas, gastronómicas... ...de vestimenta, de costumbres... ...y tradiciones de toda la sociedad... ...porque concebir la cultura como un derecho... ...y un proceso implica reconocer que... ...todas las personas... ...como las que estamos aquí... ...tienen el derecho de acceder... ...a participar y a contribuir... ...a la vida cultural de nuestra comunidad... ...que es lo que somos también aquí... ...una comunidad que nos... ...tenemos algo en común... ...que ya es algo muy importante... ...esta perspectiva rechaza la noción... ...de que exista una dicotomía... ...entre alta y baja cultura... ...y eso yo creo que es uno de los grandes problemas... ...que tenemos el modelista... ...creer que lo nuestro es una afición... ...es baja cultura... ...no está a la altura de la pintura... ...¿por qué no? ¿Por qué no estamos aquí haciendo cultura... ...alta cultura? ¿Por qué pensar que aquí... ...cuántas personas han pasado por aquí... ...llegará el millar a lo mejor solo en el día de hoy... ...y que seguro que van a pasar más personas por aquí... ...que a una galería de arte... ...con la última obra de arte contemporáneo de Arco? Entonces esta es la reflexión que nos quieren pasar... ...para que también abramos este melón... ...desde aquí... ...ella quiere afirmar que el modelismo no solo es arte... ...sino que es cultura... ...y que este encuentro pone en valor... ...la participación de todas las personas... ...en la preservación de este patrimonio material e inmaterial... ...que tenemos aquí hoy... ...acaba diciéndonos... ...que las comunidades... ...como esta comunidad de modelismo, de modelistas... ...deben ser agentes activos en la promoción y la preservación... ...de un patrimonio cultural... ...porque aquí hay patrimonio cultural... ...hay historia... ...hay arte... ...hay historias... ...hay personas, artistas de otras disciplinas... ...que vienen a decirnos... ...oye, por favor, que es muy importante lo que hacéis vosotros... ...y larga vida a esta iniciativa... ...que celebra y fortalece las identidades culturales... ...fomenta el sentido de pertenencia y la cohesión social... ...y promueve el patrimonio cultural... ...que crea la comunidad del modelismo... ...felicidades y larga vida a la comunidad del modelismo... ...felicidades al Ayuntamiento de Fuenjirola... ...por esta iniciativa... ...así que, ¿qué opináis de... ...de todas estas reflexiones sobre la cultura... ...que hacemos aquí también... ...¿hacemos cultura con el modelismo? Está claro, la arte es cultura... Claro, porque además el modelismo... ...el hacer modelismo... ...implica tener que documentarte... ...de una serie de cuestiones... ...que tú en principio, pues probablemente desconozcas... ...y te hacen manejar libros y documentación... ...y películas y tal... ...para hacer tu modelo lo más exacto posible. Rosa. Sí, yo creo que sí... ...porque yo aprendo cada año que vengo... ...de las obras de histórico... ...pues a mí me gusta preguntar... ...y hablar con la gente que está ahí alrededor... ...y siempre termino aprendiendo algo de historia que no sabía... ...entonces es una manera de... ...de cultura y de hacer llegar... ...esa historia a todo el mundo... ...y además de una manera muy didáctica... ...porque en el fondo... ...estás viendo una recreación de una batalla... ...no es lo mismo leerlo en un libro de historia que verlo... ...y entonces ya te interesas más... ...por lo menos para mí. Augusto, tú que sueles salir con letras doradas... ...en las páginas de cultura... ...de los grandes diarios de tirada nacional... ...y local es cultura. Es cultura con todas las letras... ...es que es escultura en 3D... ...es que más... ...qué más puedes desear en el mundo... ...que ver una escena histórica... ...o un momento... ...la igual romántico puede ser de cualquier cosa... ...en 3D... ...es por delante de la otra vuelta... ...es escultura en 3D. ¿Te he dicho lo guapo que te pones... ...cuando achinas los ojos y hablas del modelismo, Augusto? Mola, eh. ¡Ah, qué mola! ¿Habéis visto cómo mirar? Bueno, pues esto está claro... ...creo que también es importante... ...que os veáis vosotros... ...modelistas... ...de que vosotros creáis cultura. Hay una pequeña pregunta por aquí... ...pues dinos tu nombre... ...y acercándonos... ...bueno, voy a hacer spoiler... ...estamos hablando de una de las mejores historiadoras... ...escritoras y también periodista... ...que va a dar fe periodística... ...de lo que está aquí sucediendo. Vamos a ceder la palabra a María Cidalgo. A ver, se me oye. Yo voy a hablar de una cosa que no se ha hablado... ...pero que me ha llamado muchísimo la atención. Yo he comenzado exposiciones... ...de ciones de pintura, de escondura... ...y el tema emocional... ...nunca lo he oído en un colectivo. Yo hablaba con Ramón y me decía... ...no me oye, así. He puesto mucho cariño. Ella hace un rato dice... ...he puesto mucho cariño. Hace un rato el señor decía... ...el amor del modernismo. Otro decía... ...somos fieles a nosotros mismos... ...no realizaríamos hacer maquetas. O sea, esa implicación emocional... ...con el arte... ...os aseguro que si yo no lo he visto... ...en otros colectivos. Tengo que reconocerse... ...y no lo han tenido el modernismo... ...pero me ha llamado muchísimo la atención... ...esa implicación del artista... ...emocionalmente con la obra. Cosa que no he visto... ...ni en fotógrafos... ...ni en escultores... ...ni en pintores. Eso es lo de... ...el cariño. ¿El cariño? ¿El cariño? O sea... ...aplicar cariño... ...en un proceso de ejecución... ...eso lo he oído aquí. ...pues me voy con eso... ...tego con muchas cosas... ...porque me ha encantado... ...pero eso... ...me ha llegado al sector. Muchas gracias. A ver... ...tenemos una nueva reflexión. Ahora es todo lo contrario... ...que he dicho antes... ...la mayor... ...característica... ...la que más aporta el modernismo... ...tura. Toda la gente que hay aquí... ...es muchísimo más culta... ...que la mayoría de la gente... ...vemos haciendo comentarios en televisión... ...que son unos ignorantes... ...aquí... ...le daría puertas... ...a todos. Y aquí es... Fernando, por alusiones... ...no es solo ellos... ...pero no solamente es... ...y cuando vemos cualquier cosa... ...que hablan de la Segunda Guerra Mundial... ...los morimos... ...desquivo con gente... ...que está en concursos... ...y algo tan sencillo... ...una batalla... ...que con el nombre de Cobra... ...fue americano... ...todo sabemos... ...que fue en 1944... ...en Norma Tía... ...hasta el último... ...y eso lo dieron como algo excepcional... ...y estaban todos esos hudos... ...que eran inteligentes... ...crean una cultura inmensa... ...pero no solamente ya... ...en general... ...que sabemos de la historia... ...que sabemos de la fabricación... ...de la evolución histórica... ...de filosofía... ...todo... ...eso lo apunta el modernismo... ...es un valor increíble... ...mucho más... ...desisto de la antigua empresanía... ...es cultura... ...y es... ...esa preocupación... ...que tenemos todos... ...por lo que vamos a representar... ...sea algo... ...de una... ...muy concienzudo... ...realmente... ...fiel... ...y además que represente... ...una realidad... ...en todos los aspectos... ...y eso sí que es un valor... ...que lo tiene muy poco... ...y eso sí que es demostrador... ...muy orgulloso... ...de que todos somos así... ...y que la cultura... ...que tienen todos los modernistas... ...es muy superior... ...a la de cualquier otro... ...eh... ...de cualquier tipo de... ...actividad artística... ...y quiero desaltarlo de gusto... ...muchas gracias... ...bueno... ...en el primer de los casos... ...entonces... ...somos artesianos cultos... ...que no es poco... ...que no es poco... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...por nuestras reflexiones... ...eh... ...a mí sinceramente... ...me parece emocionante... ...que gente... ...que personas... ...que profesionales... ...como María Cidalgo... ...personas de fuera... ...como Augusto... ...de verdad... ...dote de tanta entidad... ...lo que aquí hacemos... ...lo que aquí haces... ...es una pequeña reflexión... ...ahora quería decir... ...cuán importante es la fantasía... ...te estaría muy agradecido... ...si te suscribo al canal... ...y si ya lo has hecho... ...animar a tus amigos que lo hagan... ...activa la campana... ...para recibir notificaciones... ...y novedades... ...música... 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 ...música...